En 2016 llegó al municipal Pérez Celedón tras un breve paso por Liberia. Atrás había quedado seis años de retiro. César Carrillo sumó 101 partidos en la primera división luego de un largo periodo de inactividad. Después de haber estado alejado tanto tiempo y lograr tener continuidad no es nada fácil. Entonces eso es algo que me motiva a seguir intentando hacer las cosas de mejor manera para sumar la mayor cantidad de partidos siempre en beneficio del equipo, que creo yo es lo más importante. La llegada a Pérez Celedón vino acompañada de regularidad con el técnico José Yacone y siendo una de las piezas más regulares en las formaciones del argentino. Tuve seis años retirado del fútbol por completo. Después me empecé a preparar y logré volver gracias a Dios en Liberia todo el 2016. Y finalizando el 2016 me vine para acá y bueno, la verdad bastante contento porque como le digo no es fácil regresar después de un retiro tan largo. Pero si uno se lo propone y uno trabaja de la manera más profesional posible puede alcanzar lo que desee tanto en el fútbol como en la vida. El de retiro por seis años del fútbol vino por decisiones que el propio Carrillo define como incorrectas. No estaba tomando las decisiones correctas de fuera de la cancha y esa madurez me llevó a tomar una mala decisión que fue alejarme del fútbol cuando en realidad hubiera podido seguirlo intentando si hubiera tenido un poquito más de madurez. Para el lateral que hizo las ligas menores en el Deportivo Zaprisa, cambiar de mentalidad lo trajo de regreso al protagonismo en el fútbol de la primera división. Y por el hecho de aceptar una de las cosas que hizo mal anteriormente. Creo que uno tiene que en la vida aceptarse y no importa si haya sido bueno o malo, intentar siempre corregirse y ser mejor de lo que era antes. Entonces creo que no es fácil, pero se me ha hecho fácil en el sentido de que yo acepté cuáles fueron mis errores y día con día lucho para no volver a cometer los mismos errores. Y voy a cometer errores que sean errores nuevos, no errores de los que ya me habían alejado del fútbol. Y todo en la vida tiene un premio y para Carrillo llegó el 23 de diciembre del año pasado. Y fue al mismo tiempo un incentivo más para darse cuenta uno y el equipo en sí en general. Y ojalá que la gente, el pueblo, junta directiva, administrativo, todo el mundo, se dé cuenta de que si uno se lo propone lo puede lograr. Y yo creo que para mí fue una alegría enorme, pero para este pueblo fue una alegría muchísimo más grande. César Carrillo tiene 32 años y el fin de semana contra Liberia sumó el séptimo partido completo de forma consecutiva con los Guerreros del Sur en el clausura 2018.